Hola que tal amigos de Youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal donde estaremos viendo el como se comporta este hermoso bello y juego llamado Dragon Ball FighterZ en una Intel HD Graphics 630 con 8 GB de RAM y un Core i3 de la 7ª generación vamos a ver como se comporta esta PC con estos recursos, con todo al máximo nos vamos a estar ayudando del MSI, este programa que se dedica a medir los FPS entre otras cosillas más y de esta manera a ver si te animas y puedes jugarlo si o no en tu PC de bajos recursos sin más que decir empecemos con esto, para que veas ya lo tenemos con todo a tope, todo al máximo y todo al full y tu que dices brother como crees que nos va a ir en esto ya estamos empezando el videojuego y si te das cuenta brother vamos realmente lento se ve bien vamos a unos 28 FPS con una GPU al tope y usando las 8 GB al tope y eso que no estamos en ningún combate literal esto no da para nada buena pinta brother pero de todas maneras vamos a jugar un combate con todo a tope ayudándonos de nuestro control genérico mmm huele a plástico chinoso que empiece la cinemática y si te das cuenta le va, le cuesta vamos a unos 17, 19 FPS con la GPU una vez más casi al tope y la RAM está usándose al máximo y eso que estoy grabando mami y grabando la capturadora realmente le está costando entonces vamos a ver que tan bien se comporta, vamos a ver si podemos dar unos cuantos golpes es como estar viendo a un par de viejitos pues queriendo pelear ¿no? realmente va lento, va a 18 FPS, es jugable, es jugable gente, es muy jugable realmente estoy siendo sarcástico pero brother esto realmente no se puede jugar de esta manera pero no te preocupes brother porque te voy a enseñar una configuración para que tu puedas jugar hasta con tu Intel Ceron para eso tenemos que regresar al menú principal ya que iniciando batallas y todo eso no puedes cambiar los gráficos ya en esta parte de aquí es donde ya podemos cambiarla, nos vamos a ir una vez más a opciones y aquí nos vamos a gráficos y en tu caso podrías jugarlo hasta en 1280x720 si quieres jugarlo tal como en una Intel Ceron pues brother puedes bajar la resolución exageradamente a 320x200 pero creo que esto ya es una burla de jugar en lo que quieras y yo te recomiendo pues que vayas a empezar con la baja vamos a ver como se ve aquí también lo podrías jugar en modo ventana pero pues no puedo por este tipo de capturador que estoy ahorita usando brother ya estoy grabando de nuevo de hecho no puedo grabar ni con mi capturadora a lo más bajo se detiene, se detiene es así como que de brother espérate es mucha potencia creo no sé pero no lo puedo grabar de hecho lo que estaba haciendo ahorita creo que estoy en 640x400 o bien en 640x480 pero brother esto pues ya es algo de mi gran así que brother una resolución aceptable es 1280x720 tal vez lo podrías bajar hasta lo que es este 1024x768 tal vez en modo ventana para que te ande a unos muy buenos FPS y sobre la calidad de imagen y todo eso lo podemos jugar hasta modo en medio y también te va a ir muy bien en texturas ya si le quieres mover de alguna manera u otra yo te recomiendo que lo pongas de esta manera como yo lo tengo y una vez hecho eso brother ya podemos entrar a una partida nueva y ver como se comporta una vez más nuestra PC si te das cuenta brother la cinemática ya no se traba si hemos perdido un poco de calidad pero tranquilo brother que tu le puedes seguir moviendo y verificando que tan bien te va que tan bien las texturas las podemos mejorar si te das cuenta estamos a unos 60 FPS aunque estoy grabando estamos consumiendo una vez más los 8 GB de RAM y el GPU esta fresquecito brother y podemos jugar realmente bien va realmente fluido y aun así como te lo digo puedes ir mejorando pues tu calidad de este pues juego y brother ya podemos rifarnos a los trancazos ya no nos pueden vencer y sobre todo brother podremos disfrutar de este videojuego en nuestra PC de bajos recursos y brother hasta aquí este video de hoy espero te haya gustado y si es así suscríbete, cómete y comparte para la siguiente parte te dejo con este final destructivo antes de que me trabe te voy a dejar el canal de esta chica que se dedica a contar historias de terror para que pases a su canal y si su contenido te interesa pues también te suscribas allá de mi parte es todo nos vemos en el siguiente video mi nombre es Jake y pues nada saludos y pa y